La nueva reforma política fue aprobada, tiene varios referentes importantes. ¿Cuáles dirías tú, José Antonio, que son los más importantes? Bueno, por un lado, para mí lo más importante es que se incorporan algunas figuras de participación ciudadana. Desde luego los ciudadanos independientes que ya podrán ir por vía fuera de los partidos. Pueden ser candidatos a cualquier puesto. A cualquier puesto, sí. Pero hasta el 2015 ya tendremos candidatos independientes a diputados, por ejemplo. Y eso está bien porque airea un poco el Congreso, permite que gente que no está vinculada a algún partido pueda lanzarse y si el voto lo favorece, pues podrá llegar al Congreso. En el régimen regional va a ser muy interesante, seguramente nuevas figuras en el inmediato casi. Sí, entonces está bien. Y por otro lado también iniciativa ciudadana, donde puedas ya presentar un número determinado de firmas ciudadanas para que se incorporen y sean discutidas en el Congreso. Consulta popular para algunas decisiones que son claves. Es decir, las figuras de la democracia directa que no teníamos a nivel nacional, sí a nivel estatal en varias entidades, que le dan elementos de participación a los ciudadanos. Ahora, lo que quedó fuera, que estaba ya aprobado por el Senado y fue echado fuera en la Cámara Baja, es algo que a mí también me importa mucho, que son instrumentos de control ciudadano sobre tus gobernantes, sobre tus representantes también. La reelección de legisladores. La reelección legislativa, que es una anomalía de México frente a las democracias, el que no haya ese mecanismo de rendición de cuentas. O, por ejemplo, también la revocación de mandato, que en un momento dado, cuando ciertos legisladores abusan del poder abiertamente o generan escándalos, los puedas remover aún antes de que terminen su mandato, porque nos deja inermes frente a los ciudadanos. Muchos hemos sostenido que en México los partidos buscan tu voto al dárselos los legítimos. Pero no rinden cuentas. Y luego hacen exactamente lo que quieran. Javier, la reforma política que estamos mencionando habla también o establece también la iniciativa preferente por parte del presidente de la República. ¿Qué relevancia le otorgas a este tema? Yo creo que eso es a lo que nos va a ayudar, sí, a acelerar los tiempos con el legislativo. ¿Cómo podemos explicarla con claridad? Bueno, básicamente de lo que se trata es de darle una ficha de negociación adicional al Ejecutivo que consiste en que si él escoge dos iniciativas al inicio de un periodo legislativo, el presidente puede escoger dos temas, dos asuntos, que tienen que ser discutidos en ese periodo legislativo y si no son dictaminados en ese momento, tienen que ser votados el primer día de sesiones del siguiente periodo. No hay una gran amenaza que sea, digamos, no hay una bomba nuclear si no se discuten, pero lo que tiene es un plazo específico de estos temas no se pueden ir a la congeladora, apruébalos o recházalos previo dictamen. Y eso sí nos permite, como decía yo, acelerar los tiempos de algunos temas. Veamos justamente lo que pasó con la reforma política. La reforma política se llevó más de año y medio en su discusión y su aprobación. Bueno, si la iniciativa de reforma política hubiera sido presentada con la iniciativa preferente, ¿hubiera sido resuelta en la primavera del 2010? ¿Cuál ves que podrían ser las propuestas que un eventual presidente electo pueda presentar ante la legislatura? Bueno, eso se supone que es parte de la negociación que podría tener el PAN con el PRI. Es decir, apóyanos en las partes de la reforma política que dejaste fuera, porque fue el PRI el que dejó fuera estas partes de la legislatura. Esto lo sería el PAN, digamos. El PAN está insistiendo porque ha sido defensor consistente de, por ejemplo, la reelección legislativa continua. Ese tipo de cosas se podrían incluir todavía para redondear y perfeccionar la reforma política, si es que le dan prioridad, a lo mejor no le dan prioridad de entrada, pero sería uno de los temas pendientes que podrían ser negociables con el PAN. ¿Tú te imaginas el PAN poniendo en la mesa de inmediato este tema? De hecho, ya lo dijeron, que eso sería un interés de ellos, para aprobar otro tipo de reformas en las que puedan coincidir también, por ejemplo, laboral, energética, etcétera, que ha presentado Peña Nieto dentro de su plataforma. ¿Cuál crees que sea la prioridad de Peña Nieto, por su lado? Yo creo que Peña Nieto va a querer hacer un primer saque en materia económica. Y se ha hablado mucho sobre el tema energético, sobre petróleo. Yo creo que en la medida en que se logre aprobar algo, digamos, mayor inversión privada o extranjera en materia energética, eso a Peña lo querría aprobar antes que después, uno, porque es cuando tiene, digamos, su mayor capital político, digamos, y dos, porque te da más tiempo de cosechar los frutos de una iniciativa de ese tipo. En materia política podría haber por ahí algún guiño. ¿Qué puede pasar? Si eso le interesa a Peña, pues otra moneda de cambio tradicional entre el PRI y el PAN, pues sí, son transferencias a gobiernos locales, a gobiernos estatales. Ahí es donde, de repente, el balance entre las gubernaturas puede ser importante. Perdón, a mí me da la impresión de que si Peña Nieto, como presidente, quiere mandar la señal de que ya no hay el PRI viejo, el PRI antidemocrático, uno de sus principales contrapesos para esa voluntad van a ser los gobernadores PRIistas. ¿Cómo imaginas tú esta doble dimensión, este doble mensaje para el PRI? Yo creo que, efectivamente, creo que las condiciones han cambiado en estos años, incluso desde antes de la alternancia en el año 2000, que hacen muy difícil el retorno al viejo autoritarismo, como mucha gente teme. Pero es cierto que la parte que se le va a complicar, y esa es una de las razones de que no puedes regresar, lo que había antes así tan fácilmente, es la relación con los gobernadores PRIistas. Perdón, a mí me gustaría un diálogo entre ustedes, porque, Javier, tú dices que, y lo vemos venir, los gobernadores van a presionar para tener más recursos. Quieren una reforma de carácter federal en materia fiscal. Pero, por otro lado, los gobernadores tienen mucho poder. ¿Cómo va a conciliar esas dos cosas un Peña Nieto? Pues es que es una de las tensiones, porque uno puede ver a Peña Nieto como un candidato impulsado por una coalición de gobernadores. Yo creo que una vez que tome el poder, viene ahí el ajuste de cuentas, de, bueno, si te apoyamos... Van a querer cobrar, sí. Ahora queremos, no sé, por ejemplo, cosas que le exigía el PRI al PAN, por ejemplo, el PRI le exigía al PAN autonomía para manejar el gasto de política social. Que ese desol se descentralizara. Pero Peña Nieto quiere controlar también, digamos, necesita poder para sí mismo, y necesita de alguna manera mandar la señal de que los gobernadores también van a democratizarse y van a transparentarse. Sí, yo creo que desde luego es el reto mayor en términos de gobernabilidad, me parece a mí, de Peña Nieto, más que con el Congreso, con los gobernadores, puede intentar y quizá sacar adelante mecanismos que permitan también mayor control sobre los gobernadores, no al viejo estilo, porque antes era metaconstitucional, sino mecanismos constitucionales, legales, donde rindan cuentas los gobernadores en términos de qué hacen con el dinero, cosa que ha faltado ahora. Pero va a haber resistencia los gobernadores. Sí, va a haber resistencia. Pero esa sería una novedad del nuevo escenario político. Digamos que se fortaleciera la rendición de cuentas con los gobiernos locales. Para más los gobernadores. La izquierda tiene un peso muy importante en el Congreso en esta oportunidad, especialmente en la Cámara de Diputados. Aquí estamos viendo un escenario de pactos y acuerdos entre PRI y PAN. La izquierda tiene un papel que jugar ahí, pero también tiene el riesgo de quedar marginado, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, ¿qué pasó en 1997 cuando tuvimos la primera experiencia de gobierno dividido? Se formó el G4, ¿se acuerdan? Era el PAN y los partidos de izquierda contra el PRI. Bueno, hoy en día todo parece indicar que el Congreso va a quedar dividido a la mitad, ¿no? El PRI más la bancada del Verde más Nueva Alianza te suma 250 diputados. Así es. El resto son el PAN y los partidos de la coalición progresista. Otros 250 diputados. Son otros 250. O sea, la posibilidad está ahí, de formar un bloque antipri en el Congreso, por ejemplo. ¿Tú lo ves en ese escenario, Juan? No, yo creo que el PAN en ese sentido se va a ir por su lado para negociar de manera privilegiada las reformas que hacen falta. Como decía, es la forma en la que el PAN puede recuperar credibilidad ciudadana. Pero en el PRD puede haber una fractura, quizá más claramente que en el 2006, porque hay desde luego legisladores obradoristas que a lo mejor mantienen una posición de reto y de confrontación, pero probablemente, lo decía también Javier, la otra parte del PRD se va a deslindar después de que el tribunal imita su fallo final, porque necesitan también una interlocución institucional con el nuevo gobierno. Ya lo estamos viendo con algunos de los gobernadores del PRD que ganaron, Graco Ramírez en particular, que dijo, oiga, no espérense, no voy a comprometer. Los gobernadores van a querer tener una buena relación con el nuevo presidente. Claro, no quieren que los metan en el mismo saco que con López Obrador. Que el saco de la confrontación. Porque les dificulta la interlocución con el gobierno nacional, entonces no va a poder gobernar, solo porque el candidato del PRD, López Obrador, no quiere aceptar un resultado. Esa fue la posición de Graco. Le tocó también al gobernador electo de Tabasco, Núñez, el mismo reconocer que demostrar la compra de votos va a ser muy, muy difícil. Sí, así es, así es. A ver, Aparicio, doctor, te apreciamos mucho la presencia en la silla rota. Gracias. José Antonio, igualmente, ha sido un honor. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Gracias.